Primer paso hacia la reconciliación en el campo republicano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido este jueves con los líderes de su partido en el Congreso y el Senado para intentar pasar página tras una campaña demoladora que ha desgarrado internamente a la formación. El primero con el que se ha entrevistado Trump ha sido el presidente del Congreso, Paul Ryan, que hace un mes le retiró su apoyo. Donald Trump ha protagonizado una de las victorias más impresionantes a las que jamás hemos asistido, decía Ryan, y vamos a transformar esa victoria en algo positivo para los ciudadanos. Debemos analizar cómo hacer lo posible para que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Hemos mantenido una reunión muy constructiva, proseguía Trump, muy detallada. Como todos saben, vamos a bajar los impuestos, vamos a arreglar la sanidad para hacerla más accesible y mejor y vamos a construir empleos reales. Esos son nuestros planes, concluía. Acto seguido, Trump se dirigió al Senado, donde se reunió con el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell. Otro peso pesado del partido. El Congreso, elegido el martes, comenzará a funcionar en enero, dos semanas antes de que Trump asuma la presidencia.